¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete siquiera que explique! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, bienvenidos al Club Serret, Luchelieu-Saint-Laurent. Hoy en día, estamos en Opérations Interclub. Entonces, invitamos a los gente del Club Montréal de la Monterrey Saint-Siacin a venir operar con nosotros. Hoy en día, vamos a empezar a la F7. Vamos a empezar a hacer un chuteco en general. Se trata de un cambio, usando el D Jenko. Se trata de un cambio de chuteco, y a su aventura. A nivel de sol, est-ce que testigos solo con los dedos, en su aventura. Existe justo, ¡sabes! Como trabajar, conmigo. Es un poco más bueno. No hay nada más. La 3ª barra, después de la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vamos a ver el video. ¿Cómo se van? ¿Qué trenes? ¿Qué trenes? ¿Qué trenes? ¿Qué trenes? Estoy en el camino aquí. ¿Dónde? Uno de la camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay un policía, ¿cómo está? ¿Dónde la camisa? ¿Estáis familiar? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.